Sí, no, 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 sí, las comisiones son medio, estamos todos, somos los mismos, estamos en un lado, en el otro, sí, debería participar un poquito más los socios. Bueno, nosotros este año no hemos hecho asamblea, estamos medio trazados en ese tema, pero bueno, ahora creo que este año vamos a hacer la asamblea y a ver si alguien más participa sería muy bueno. Esto también es un buen llamado de atención a los vecinos, a la gente joven, que se acerque para poder continuar en el tiempo con esta actividad tan buena. Sí, 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 es mucha la gente que no participa y bueno, pero esperemos que pueda participar un poquito más. Ojalá que sí, me decías que en los últimos años, por ejemplo, han mejorado las instalaciones deliciamente para prestar al socio más servicios, que tiene que ver con los parrilleros, el tema de las sombrillas para los usuarios. Sí, se colocaron esas tres sombrillas, se colocó el techo a la parrilla, se pintó todo acá, se cambió las puertas del baño, todavía falta, faltan algunas actividades, pero bueno, está bastante, se terminó la pared aquella allá arriba, que estaba por caer, la tenemos bastante acomodadita. Bueno, ¿y el techo también se arregla? El techo, sí, ya eso era la otra comisión, nosotros no, pero sí, sí, se cambió todo el techo también, la comisión anterior había cambiado todo el techo del salón. En cuanto a las instalaciones de la confitería, ¿el salón requiere algún mantenimiento? ¿Cómo está eso? Y estamos a la espera ahora de poder cambiarle el piso al salón, que es un piso de madera, que está bueno, está feo. Lo último que queremos hacer es eso, poner un buen silorrazo y cambiar el piso que es lo que está. En materia pendiente. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Es brava porque sí, tenemos que hablar de 150 mil pesos más o menos. Sí, es bravo. Para un club chico es bravo. Claro, y para una localidad pequeña. Y otro de los servicios que presta el club desde hace mucho tiempo es poder alquilar la parrilla, lo que conocemos como parrilla, para los distintos eventos sociales. Sí, 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 justo ahora coincidimos acá que se ha alquilado, puede ser para algún bautismo, no sé, hoy o cumpleaños, no sé, está todo preparadito. Sí, se alquila la parrilla individual o si no el salón después, que es más grande también para fiestas, igual. Después suelen poner peloteros acá y si quieren participar de la pileta también lo pueden hacer. Fantástico, realmente el lugar se presta para poder disfrutar el día. Sí, 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 puede ser un combo completo, pileta y salón. Y los valores obviamente son muy accesibles para el sol. Sí, sí, un día de pileta 30 pesos y bueno, el salón está creo que en 500 pesos, está bastante, sí. Para acceder a todos los beneficios. Sí, 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 sí. ¿Cómo ha sido la temporada veranía, que prácticamente ya está terminando, pero bueno, todavía nos van a quedar algunos días más para disfrutar del sol, de la pile? ¿Cómo ha sido el balance? Fue bastante bueno, fue muy cortante, días, mucho calor, días de agua, pero no, creo que andamos bien con los números, no hemos cerrado todavía los números definitivos, pero... ¿Los vecinos han respondido? Vamos a andar bien, sí, 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 siempre viene. ¿Alguna gente de afuera siempre viene? Sí, sí, siempre viene, siempre viene gente de afuera, así que anduvimos, creo que bastante bien. Bueno, nos ha quedado pendiente una recorrida, un día de pileta acá con el camarógrafo vamos a venir. No hay ningún problema, lo esperamos cuando quieran, hoy está medio fresquito ahora, pero en tu rato me parece que va a estar lindo, va a estar lindo.